Empecé a cantar en una calle suyo Encontré el amor pero no perdí entre la multitud Quiero que sepas que ya no voy a parar Porque hasta aquí llegué a donde estoy ahora es donde quiero estar Enfetamina el rock y pese por llegar Deje con el garras de un pecado, un peritente más Quiero que sepas que te voy a hacer gritar Porque hasta aquí llegué a donde estoy ahora es donde quiero estar Eso soy yo, eso es tú Yo soy la esperanza de un sueño de justicia Aquí estoy yo, aquí estás tú Nosotros dos vivimos en una calle suyo Nosotros dos crecimos en una calle suyo Aprendí a soñar A cargar con mi cruz Puso una reaza madurada como un lazo cruz Quiero que sepas que te voy a hacer gritar No volvería a ser, volvería a nacer sin pensarlo más Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo, ese eres tú ¡Campas de una especie de ac ministers! ¡Campas de unalenec petrolera que queremosчINDru en una mayonnaise! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!